Que onda personitas del mundo, yo soy Daisy y ella es la señorita Martina, guapetoncina, que costó 2 dólares. Nunca me había dado cuenta que Martina costó 450 dólares, miren, aquí está la prueba. Quiero presentarles a alguien que estoy pues realmente feliz de que esté aquí, el rey de YouTube, señores. De verdad es un alarm para mí que quisiera venir a este humilde canal con un 0.5% de los suscriptores que él tiene en su canal. Por favor quiero que todos le aplauden más. Pónganse de rodillas para recibir al señor, el rey de YouTube. ¡Bueno de tu morro, señores! No puedo creer que venía a mi canal, la verdad es que estoy muy feliz. Él tiene mucha confianza porque se sentó en mis piernas, se ve que está en casa, se siente en casa. O sea, yo me siento como en casa con él aquí también. Este, pues sí, les digo, muy, muy honrada que hubiera venido a mi canal a hacer este video conmigo. Pues ya era hora de que hiciera algunas colaboraciones. Yo les pregunté con quién quería que hiciera colaboraciones en mi Facebook y ustedes dijeron, con Whatever. Aquí está Whatever. Para ustedes y para el mundo, el Whatever tu morro en mi canal. Ya, se acabó el video, ya vino Whatever, es todo lo que necesitamos. Bye, visitas gratis. Es un homenaje nada más porque está bonito, ¿verdad? Ya, ya, pues ya, se va Whatever. Gracias, Whatever, por venir a mi canal y Whatever Junior. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con este video. Bueno, personitas, el día de hoy vamos a hablar de esas series o caricaturas que nos marcaron en la infancia. Bueno, por lo menos a mí me marcaron, pero no les contesté porque no tenía teléfono en ese año. Y en la posición número 10, para comenzar con este video, se la llevan los originales hermanos, la serie de Nickelodeon, Dred y Josh. Y bueno, es la serie de los hermanos, uno gordo, uno flaco, uno guapo, el otro feo, que se hacían maldades entre ellos, uno inteligente, el otro con salud. Tenían una casa típica de gente rica, blanca estadounidense. Sí, un cuarto gigante de hermanos, que bueno, si ustedes son como yo, por lo menos yo dormía en mi cama individual con mis siete hermanos. El top 9 es para los padrinos mágicos. La caricatura, de hecho, también de Nickelodeon, ¿no? Sí. Sí, también era de ellos. Yo lo veía en Disney, ahí sí, no sé, tenía cable. Ah, este seguramente no tenía cable, ¿verdad? Bueno, yo tampoco, pero me robaba el del vecino. La veía a los 10 años y se supone que si no llegan tus padrinos mágicos, a los 12 pues ya nunca vuelves a ver a la magia y tus padrinos mágicos se van. Yo llegué a los pinches 12 y no llegaron nunca mis padrinos mágicos. Sufrí como no tienen idea, de hecho los sigo esperando, espero que algún día lleguen y me den mucho dinero. El puesto número 8 para otra serie, Lizzie McGuire. Era una de mis favoritas, la verdad, esa sí era de mis favoritas. Siempre la veía, creo que hicieron como 200 mil temporadas, ¿no? Yo nací, crecí, me casé, tuve hijos y todo y todo, toda esa ley. No tengo hijos, no voy a empezar con sus chingos, lo veo. Y el puesto número 7 es para la caricatura de El Recreo. Esa serie que salía cada sábado, bueno, por lo menos en mi país, salió los sábados por la mañana. Esa era la forma gratis de verla. Y yo me levantaba los sábados tempranos, puntual, para comer Choco Crispy y ver El Recreo. En el puesto número 6 está otra de mis más, más favoritas. Stan Rated. Esta era sobre... That's all Raven. That... That's all Raven. That is all Raven. That's all Raven. En español se llamaba Stan Rated. ¿En serio? That's all Raven. Stan Rated. Y después de que las pochas me interrumpieran, el número 6 encontramos a Stan Rated. Era una de mis favoritas, esta sí era chistosa. Es con esta morenita de Cheetah Girls, ¿cómo se llamó a ella? ¿No te acuerdas su nombre real? ¿De su nombre real? ¿De su nombre real? ¿Raven Simone? Claro, en la serie se llamaba Raven. No, es su nombre de verdadero, Raven Simone. ¿Verdad? 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 El punto es que era muy divertida. He dicho tanto de ese punto en este video o en este video, eso voy a llamar al punto. En esta serie también había tres amigos, ¿por qué en todas hay amigos? A ver, eso me... Por eso es que crecí toda la vida pensando que tenía que tener amigos. Tú ni lo tienes. Número 5. Esta era de mis más favoritas, era un poco sangrienta. Barbie y las princesas asesinadas. En esta serie se desenvuelve que Barbie y sus amigas, otra vez amigas, querían matar gente. Y se mataban entre ellas mismas por ver cuál era la más delgada de todas. Tenían carros deportivos muy elegantes, de plástico. Y también tenían ropa elegante, de plástico también. Y también tenían... no tenían nada. Esta serie me la acabo de inventar, pero es que la verdad debería de haber una así. Barbie y las princesas asesinas. Si algún productor ve esto, quiero los créditos por esa serie. Siguiente. La posición número 4 es para el par de gemelos que vivían en Nueva York, en un super hotel en Nueva York. Sí. Sack y Cody gemelos en ocasión. Estos gemelos eran muy traviesos y hacían muchas cosas, travesuras y bla, bla, bla. En el hotel ellos vivían ahí porque su mamá era cantante. Lo cual es un poco irónico porque su mamá nunca cantó ni una pinche canción en todas las series. Pero estaba muy chida e interesante. Recuerdo que de hecho, la última temporada la hicieron en un barco, en un crucero. Ellos iban a la escuela en un crucero. No puedo creer que haya una serie más irreal porque ¿quién en su vida va en la escuela a un crucero? O sea, yo cruzaba la calle para llegar a mi escuela con una tabla porque se inundaba, pero no es como si fuera un crucero prácticamente. La posición número 3, o el puesto número 3, es para una de mis caricaturas más, 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 más favoritas. Y es para Jimmy Neutro. El niño pequeño. Siempre pensé que había algo de feminismo en esa serie. Casualmente, Cindy y Jimmy eran muy inteligentes, pero siempre la clase de ciencias la ganaba Jimmy. ¿Por qué? Porque Cindy era mujer. Estoy segura que es eso. Y si los productores me ven, estoy segura que van a dar la razón. Y el puesto número 2, se lo llevan a una de las series que seguramente a todo el mundo le pareció la más, 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 más favorita. Y es para Malcolm, el del medio. Malcolm era una serie que, por Dios, es un clásico, a todo el mundo le encanta. Bueno, Malcolm era una serie muy divertida, también de tres hermanos. Por lo menos ellos no eran amigos, eran hermanos. Y hacían muchas travesuras. Y no sé por qué todas las series que yo veía trataban sobre travesuras. Tal vez eso explique mi personalidad actual. Y la posición número 1 para la caricatura más increíble que ha existido en toda la vida. Los Rugrats. Aventuras en pañales. ¡Oh, por Dios! Amaba esa caricatura con todo mi corazón. Esa caricatura, en serio, era caricatura no como las cosas que hacen hoy en día. Bueno, por favoritos del mundo, espero que les haya gustado muchísimo este video. Que les regalen un like y que lo compartan. Espero no haberlos aburrido con mis historias de series que me gustaban. Pero quería compartir eso con ustedes. Es un video más personalizado. Para que sepan cómo soy, lo que yo veía. Porque bien dicen que lo que ves es lo que eres. No, ya sé que eres lo que comes. Pero es que no quedaba con esta situación. Bueno, yo les mando un super beso. Y los veo hasta el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!